whatsapp gente dale con whatsapp como estamos hoy día hoy día vamos a hablar hablar sobre los drenadores aquellos personajes que te roban la energía vamos primero al árbol de talentos vamos a pollo que ya está ya está yo les mencioné que estos dos primeros son para hacer x rey frecuentemente ahora vamos para los que utilizan digamos a dar quinta de drena casi case y diamante también te drena un rey de injustice ese sí te drena como loco que parece que si tuvieras el árbol clonado o el árbol azul como antes como hacían los hacks vamos ahí yo lo llené todo ataque de puntos débiles se llama poder drenado tiene un 40 por ciento de probabilidad de trampa o sea si tú utilizas a de a devastador o al anillo de blaze tienes un 40 por ciento encima que le robas lo vas a atrapar sin tener sin tener este especial ataque que lo tiene y un tan y otros también al principio que está en la parte de arriba la especial ataque uno de liu tan aparte que te aturde este puto te va a amarrar por eso está el icono de que te amarra por eso a mí me mejor pelear mucho con con liu tan oscuro una vez que te amarra ya puede relevar y y te pueden eliminar de uno en uno para eso también hay una solución te vas a acá creo que es a la bendición de fuyin dice 10 por ciento de probabilidad de eliminar daño con el tiempo al usar un especial ataque o sea cualquier daño con el tiempo que tengas hay otra también que me demoraría en buscar que cualquier tipo de perjuicios con un solo especial ataque tienes un 40 por ciento de me creo de cualquier perjuicio cualquier perjuicio que tengas perjuicios son sangrado quemadura y atadura también de lo que estamos hablando cuando te atrapan tú con el especial ataque uno tienes un 40 por ciento de esa parte ya entonces nos vamos a una pelea a una pelea rápida el que les hable el segundo está creo que apoyo no lo busque hoy día estoy haciendo esto de drenado porque voy a cambiar mi árbol de tránsito de talento porque ya no voy a jugar tanto con drenadores y no no me sirve esa carta porque me da solamente un 40 por ciento hasta que se active mejor y he visto otras opciones mejores pero a los que les gusta jugar con rey de injustice con casi que es con escorpión él es con escorpión mk 11 que está de moda que te drena porque te aplica su fuego y bien entra entonces te si te va a atrapar tiene un 40 por ciento que si te va a atrapar ahora vamos a ver le puesto a devastador aumentará entonces pongo que aumentará aumentará su porcentaje no bueno acá no lo voy a poner mucho no lo voy a poner en equipamiento porque solamente una pelea de muestra o mejor si bueno no me gusta perder no y menos con mí con mí todo mi estandarte que todos van a saber que van a decir te gané rápidamente y ahora vamos a casi que es casi que es que le puedo poner la bola de molos esto de acá esto de acá también porque no no estoy haciendo una pelea en serio va no estoy haciendo una pelea en serio solamente de muestra entonces ya creo que están listos lo he puesto así al azar al escorpión le quite varias cosas bueno ya no vamos al azar vamos a una pelea rápida una batalla rápida y van a ver que si tú no tienes el especial ataque de de amarrar con este con este con este equipamiento de árbol de talentos vas a tener la oportunidad de amarrar al primer intento tal vez porque tiene un 40 por ciento de oportunidad pero con raíz de injustice tienes un 100% papá de que vas a amarrar sí o sí sino que te toma 5 a 4 segundos para que se active y ahora voy a la muestra ojalá que sea un buen oponente para que el tutorial sea brutal no me gusta colgar cualquier cualquier tontería ya la atrapó y yo puedo cambiar de equipo y ahora raiden sin utilizar su especial ataque va a amarrarla como loco vieron el icono que se sigue activando y activando como si fuera un árbol clonado con los hacks y si apretas el especial ataque 2 se va a volver más loco todavía y sigue atrapando y a cada uno lo vas a eliminar rápidamente falta un lado que lo voy a eliminar con un equis rey de toma papá para que me recuerde y todavía quedó vivo bueno listo mi mejor asesina me gusta jugar mucho con casi que pero ahora voy a voy a cambiar mi árbol de talento porque voy a probar nuevos personajes tal vez y voy a probar también otras cosas espero que les haya gustado ya saben un dedito arriba suscríbanse ya va a venir otra parte del árbol de talentos cualquier cosa me dejan en la caja de comentarios que quieren por ejemplo aparte aparte de drenar cual muchos los atrapan como pueden hacer para zafarse como les dije no si utilizan sub 0 que equipamiento les gustaría más para que tenga más poder con escorpión también con milena con milena también ahora ha aparecido en árbol de talento es una opción para de fatal blow para para cabal porque antes era fuego aquel que aplicaba fuego sangrado y veneno lo que estaban de moda ahora es para el fatal blow fatal blows así se llama un nombre un nombre bien raro y para todos esos que algunos no saben configurar o son nuevos me ponen abajo como como quisieran configurar su árbol de talento para su equipo para que su equipo sea más fuerte y yo gustoso lo haré y listo chicos ya saben un dedito arriba y suscribanse para seguir colgando más tutoriales y poder ayudarlos bye vibras bye vibras Gracias.